Música Cuando nace un niño se le regalan cosas y ropa de color azul Y cuando nace una niña se le suelen regalas cosas y ropa de color rosa Y los colores no tienen género Cuando nace que a la niña le ponen pendiente y a la niña no Yo veo más que los juguetes clásicos el hombre tiene que salvar a la mujer Porque la mujer también se puede salvar a su lugar En los anuncios de juguetes deberían de cambiar Los juguetes que son para niñas y los juguetes que son para niños Porque los juguetes no tienen género Generalmente el cambio de estar en el baño de las mujeres porque se le entiende que esa tarea es de las mujeres Yo no estoy de acuerdo de cuando dicen que la mujer está me ayudando en la casa ¿Por qué la están ayudando? Porque también está me ayudando Cuando va una mujer en la entrevista de trabajo le preguntan si tiene pareja o hijo Y si dice que sí pues le parece mal y ya preguntan un micromachismo Me molesta que las mujeres tengan que cobrar menos por ser mujeres y que los hombres cobran más haciendo el mismo trabajo En la mayoría de los trabajos, los directivos son hombres incluso cuando hay muchas mujeres Palabras, jefes, evidencias o artistas se relacionan siempre con hombres y no con mujeres No hay trabajo masculino ni femenino Estamos acostumbradas a que en los libros de texto siempre salgan hombres y ninguna mujer Me molesta que un hombre y una mujer no puedan ser solo amigos Me gustaría llegar alguna vez a una empresa y que me entreviste una directiva que sea mujer No siempre lo hago Me veo bien que las cuales hacen tener las contraseñas de las redes sociales para tenerlos más controlados A mí no me gusta que cuando voy andando por la calle y un hombre extraño se pare y me diga un piroco A mí me parece muy mal que cuando vamos a un bar la cuenta se la pongan siempre al lado del hombre Hay muchos chistes machistes que muchas veces puede sentar más a la persona Pues no veo bien que a la chica no es hija ni guapa y arreglada cuando los chicos pueden ir como a Yolete de Havana Gracias por ver el video